Pues nada, fueron un año, cuatro meses durísimos, pero ya quedó atrás, quedó atrás, afortunadamente yo tuve mucho trabajo, fue un año, como les digo, muy complicado para la familia, pero a la vez muy satisfactorio, porque me permitió de alguna manera estar con ella, la tecnología hoy en día me permitía seguir trabajando, leyendo capítulos, revisando capítulos en línea, sin descuidar el trabajo que más bien me motivó y me distrajo para evidentemente estar muy enfocado en el objetivo más importante que teníamos este año, era que ella estuviera bien, y mira, está muy bien, entonces hoy podemos decir que es un capítulo que ya quedó atrás, y ahora estamos recolectando los frutos, yo creo que la gente buena, la gente que trabaja, la gente que se dedica al entretenimiento, y Andrea que lo ha hecho tantos años, con tanta pasión, con el objetivo entretener, pues al final de cuentas le tenían un premio, y pues gracias a Dios la familia bien, los niños bien, Andrea ahora les puedo decir que está muy bien, y la telenovela va muy bien, y estamos cerrando con broche de oro, entonces gracias por preguntar, la verdad es que no tengo más que decir que ha habido puras bendiciones este año. Pero si es admirable de esta manera, ¿no? Sí, se tomaron con mucha fortaleza. Es una mujer sumamente fuerte, si la admiraba antes la admiro ahora mucho más, ha sido sumamente positiva en todo el proceso, y pues nada, ¿qué les puedo decir? Ha sido de verdad inspirador cómo Andrea ha tomado esto, cómo tomó la noticia desde el principio, y cómo sobrellevó todo esto, evidentemente no lo compartimos, es una decisión muy personal, y ella decidió una vez que terminara la batalla de darlo a conocer, lo dio a conocer otra vez en sus redes, y a mí no me quedó más que apoyarla durante todo el proceso, y la seguiremos apoyando en todo lo que haga. Cuando estamos enfermos somos el centro de atención, pero nunca, o casi nunca, se hablan de los que están detrás de nosotros, o al frente, en este caso nuestros maridos. De verdad, en nombre de Andrea y de todas, te doy las gracias, y tú cómo asumiste esto, porque es una posición muy difícil, no sabes lo que estamos sintiendo. Mira, no te queda más que apoyar, o sea, mantenerte positivo, y eso fue lo que hicimos, como familia nos unimos, siempre hemos sido muy unidos, ustedes lo ven, nos unimos todavía más, y al final de cuentas fue a estar ahí, día con día, día con día, y vamos a seguir así muchos años. ¡Qué padre!